Hola amigos, les saludamos desde AIA Organica o Avícola de Iván Aguilar, donde encontraremos animales de postura de muy buena calidad, testados y vacunados. Recuerden que estos animales sirven para lo que es la producción de huevo masivo, ya sea como libre pastoreo o como el sistema de encaulamiento. Recuerden que para cualquier asesoría, lo que estamos esperando y es gratuita.